Porque de ahí vienen sus cifras, van a venir las cifras que se dan acá, y pues, por ejemplo, en el caso de Sonora se inculpan inocentes con tal de dar resultados, entonces, no sé cómo se pudieran... Bueno, en Sonora ha habido una disminución de los delitos. Gracias, Presidenta. Reina Hider Ramírez, reportera independiente. Sobre seguridad, sobre los cuatro temas que menciona, el primero que plantea es atender las causas. Si nos podrían ampliar un poquito, ¿qué sería atender las causas? Y sobre todo, si, por ejemplo, impunidad, si está considerada como una causa. Por ejemplo, si los secretarios de Salud y de Educación están acudiendo a las reuniones de gabinete, que recuerdo yo que al principio el presidente ofrecía que para que hubiera una verdadera atención a las causas, se tendría que incluir a estas dos dependencias en los esfuerzos por hacer algo. Entonces, primero preguntarle eso. Si ampliarían un poquito lo de las causas y sobre la impunidad, salud y educación. Y sobre todo por la salud mental, porque en la cuestión de la salud y de la educación, porque la semana pasada hubo un caso en Salamanca, justamente en Guanajuato, donde asesinaron a varias personas dentro de un llamado anexo, que son lugares ilegales que, o bueno, no regulados bien, que atienden a personas con problemas de drogadicción. Entonces, una de las cosas, bueno, no sé, usted me dirá si es una de las causas y si se va a atender esto de la drogadicción en los jóvenes y los niños. Sí. Disminuir la pobreza, las desigualdades y generar bienestar es, digamos, la causa más importante de un gobierno. Por supuesto que la paz, pues, es fruto de esa justicia social. Ahora, frente a la situación que hay en México de grupos delincuenciales como los que existen, atención a las causas quiere decir, además, atender a los jóvenes, a las y a los jóvenes de México. Particularmente aquellos que no tienen los suficientes recursos para poder desarrollar todas las actividades de su vida como quieran desarrollarlas. Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo. Los jóvenes se acercan a los grupos delictivos por varias razones. Una puede ser por razones económicas, otra puede ser por razones de identidad, que la banda le da, el grupo delictivo le da una identidad que no tiene en la familia o que no tiene en otros espacios. Eso está, no es una teoría mía, está escrito en todos los análisis que hacen relacionados con el involucramiento de una joven o un joven a un grupo delincuencial y tiene que ver también con que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan la posibilidad de desarrollarse en el empleo, etcétera, etcétera. Para eso es este programa que le llamamos atención a las causas en general y que va a estar encargada Estela Damián. En donde el gobierno federal, el gobierno de México con sus diferentes secretarías, también se va al territorio. Es decir, la Secretaría de Gobernación, aparte de todas sus tareas, tiene una tarea más que es apoyar en este programa en el estado de Guanajuato. Y todos los servidores públicos de gobernación tienen que ir a apoyar. La Secretaría de Turismo va a ir a apoyar a Guerrero. ¿Bajo qué coordinación? La coordinación de Estela Damián. En una serie de programas que además de los que tenía el presidente puedan atender a las familias de manera integral en aquellas zonas en donde consideramos que las y los jóvenes requieren todavía más atención con sus familias. El presidente López Obrador decía y estoy de acuerdo que la familia mexicana es la institución social más importante. Y eso es lo que queremos es también reconstituir ahí donde hay problemas esas familias. Y en las adicciones, pues atender los problemas de adicción. Entonces, ¿sí se atendería la salud mental? O no sé si hay un plan para crear centros de atención a jóvenes, porque hasta ahorita el sector salud, bueno, al menos en Sonora está muy, muy, muy rebasado. Hay una sola dependencia del sector salud que atiende a jóvenes que se drogan y porque ya no solo es que ellos vayan o se atraigan por causas económicas y eso, sino que también los persiguen. Porque si ya caíste en eso, pues estos grupos tratan de que ellos continúen en eso. Entonces, ¿cómo rescatarlos de ahí? Es parte del programa. Y en el caso de las fiscalías, ahora que mencionan lo de la reforma judicial que está en proceso, si tiene usted un plan para también, y con esto de que van a participar los gobernadores, si tiene un plan para que se reformen o se renueven las fiscalías estatales y los poderes judiciales. Vamos primero con el poder judicial. En los diálogos por la transformación que hicimos en campaña, el exministro Saldívar tenía, tuvo, coordinó estas mesas y ahí se planteó la posibilidad también de otras reformas. Por ejemplo, no solamente a fiscalía, sino también a todo lo que es la justicia cívica, que también el fiscal general de la República, el doctor Gertzmanero, ha insistido a lo largo de su vida que se ha dedicado a seguridad en este tema. Entonces, vamos por partes. Vamos primero con la reforma al poder judicial y después nos sentamos a revisar el tema de fiscalías y justicia cívica. Porque de ahí vienen sus cifras, van a venir las cifras que se dan acá. Y, pues, por ejemplo, en el caso de Sonora se inculpan inocentes con tal de dar resultados. Entonces, no sé cómo se pudieran... Bueno, en Sonora ha habido una disminución de los delitos, importante. Gracias. En el momento que llega Alfonso Durazo al gobierno de Sonora, comienza a haber una disminución de los delitos. Todavía hay zonas en donde vamos a apoyar para que todavía disminuyan más los homicidios. Pero ha habido una disminución. Hay un trabajo muy importante del gobernador. Bueno, la zona del Caborca no se puede transitar por Caborca. No digo que todo esté resuelto, pero disminuyó. Sí, a ver si me encuentran por ahí la gráfica de Sonora de los delitos, de cómo ha disminuido a partir de 2021. Se presentó ayer en el gabinete. ¿La impunidad estaría entre las causas, presidenta, de que se van a atender? Entonces, digamos, atención a las causas es atención social, de bienestar integral. Y, aparte, las otras tres estrategias tienen que ver con disminución de la impunidad. El fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y la coordinación. Finalmente, ¿qué se busca? Que cuando se comete un delito, pues sea sancionado penalmente. Y hay dos programas que implementó el presidente. Uno fue lo de la amnistía. ¿Sí va a continuar eso para que gente inocente no esté en las cárceles? Sí, va a continuar. Y este de los... Preguntarle si en qué quedó lo de los ceferezos. Si siguen siendo administrados por empresas privadas o si se van a recuperar o qué va a pasar. Ahí lo que se hizo fue una negociación muy importante que lo presentó varias veces en la mañanera el presidente. Con una disminución de cerca de 10 mil millones de pesos de los contratos que se tenían. Entonces, ya hay un nuevo director también en esa área. ¿Cómo se llama el área? Pero el área se llama de... Prevención y readaptación social. Ya hay un nuevo director ahí y también se está haciendo un análisis. También se va a atender ahí. Y nada más, en último tema, otro de los pendientes que mencionaba el presidente que le iba a dejar a usted eran los tribunales agrarios también, hablando de reformas a las leyes y esto. Que no se... Quedó pendiente un informe de cómo se redujo o se combatió en este sentido la impunidad. Porque justo el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo afuera una familia de Coahuila. Venían ellos que los estaban amenazando por una minera, minera del norte. Que, pues bueno, entiendo que usted sabe que las mineras pues llegan y acaparan terrenos. O sea, ha sido desde siempre, desde que les dieron las concesiones y les regalaron las concesiones. Entonces, en el caso de ellos es una familia que ha resistido, ha resistido, ha elegido, que también se ha coludido con la minera. Si en este caso, y con en este caso participó el Tribunal Agrario número 20, si se haría algo, si usted va a trabajar para que, pues se limpien los tribunales agrarios y se actúe conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho para que se beneficie a las personas o a los ejidatarios. Bueno, en el caso de que se tenga, pues que se actúe justamente en estos casos. Sí, como ustedes saben, donde está la Procuraduría Agraria están los tribunales agrarios. Tenemos una... Víctor Suárez se fue de Procurador Agrario, que estaba en Sader. Y tenemos una reunión pronto para ver este tema. O sea, los conflictos agrarios, lamentablemente, muchos de ellos tienen muchísimos años que no se atienden y a veces hay resoluciones y de todas maneras permanece el conflicto social. Entonces, sí lo vamos a tener. Sí, se podrá hacer algo con usted, porque este caso que le menciono es del 2014. Sí, si quieres, pásanos el caso y de todas maneras... Muchos son viejos. Muchas gracias. Sí. Gracias.